ahora enrola y lo prende, es panita, es el que vende, es el que vende, que es la mala ¿qué le pasó por la mente a usted cuando usted se vio en el Instagram de Bad Bunny? estoy mundial, me conoce todo el mundo porque sabe que Bad Bunny tiene pilas de seguidores claro, pilas, como usted dijo ahorita, uno de los mejores y me provoca sin necesidad, cuando estamos solos, tú me miras y me provoca me deja tocar tu piel, cuando te beso la boca ay mami, que besarlo, que hermoso mi amor, Dios mío no me mate ahora, dame ese crimen ay mi Dios vamos a hacer la misión, señores, tenemos invitado en la casa un señor controversial que se ve en las redes sociales viral, un señor que ha tocado el corazón de muchas personas, incluyendo del artista más influyente en la industria de la música y en el mundo entero señores, Bad Bunny le ha dado para este señor, aquí tenemos a el viejo urbano la bestia, usted está ready estoy ready, mi hijo yo quiero saber de dónde usted yo ahora mismo vivo en Brisa del Este en Brisa del Este sí señor y a qué usted se dedica yo trabajaba, pero me quitaron el trabajo, me sacan del trabajo y ahora estoy ¿por qué? espérate, espérate ¿qué fue lo que pasó? acércate al micrófono 62 años ya tengo y ya se retiró se retiraron me retiraron, mi hijo ¿lo retiraron? pero ¿lo pensionaron? sí, no, me dijeron un par de pesos ahí, pero ¿no? una chilata no hubo pensión, pero hubo un par de pesos que le dan ahora la liquidación ok vamos a darle fuego con todo déjale pa' acá ¿de dónde usted se da cuenta que usted tiene talento pa' cantar? porque usted canta nítido siempre he tenido ese talento, pero pa' que yo no lo usaba ¿no lo usaba? no ¿por qué? no, porque ¿cómo le digo? nunca tuvo la visión nunca tuvo la visión de hacer música nunca tuvo la visión de hacer música de andar rodando ¿no? ¿y cuándo lo pusieron pa' esto? pa' las redes sociales hace un par de años ya el hijo mío me puso pa' esto es porque el hijo mío se levantaba a las 7 de la mañana con reggaetón se acostaba a las 2 de la mañana con reggaetón todo reggaetón el día entero yo quiero yo lo voy a confesar a usted aunque usted quizá no me lo crea pero mi canción favorita es la que usted interpretó y la que el conejo malo lo subía a su historia usted lo vio en ita usted se vio en el itaarán de vapor ¿verdad? sí, sí déle un poco a esa canción pa' que mami quien lo disfrute calladita calladita se acuenta temprano mañana hay que estudiar ¡agua! óyale pero llama a la amiga diciendo pa' janguear óralea es un culito ahí que la acabó de testear y ella es bajita pero no de frontear oye, ¿ahora qué le mete? ella es calladita pero pa' hacer su atrevida yo sé jariwani bebida órala usándome la vida ¿cómo es? ella no era así ella no era así no sé quién te daño tú estás loca sí ella no era así ella no era así no sé quién te daño disfrútalo ajá pero ahora enrola ah y lo prende sí de panita es el que vende es el que vende es el que vende es la mala de repente ey dale, vayase entonces, ok dígame ¿qué le pasó por la mente a usted cuando usted se vio en el itaarán de vapor ¿qué pasó? mírame wow, ya estoy mundial ya tú sabes acérquese el micrófono con la gente paponi estoy mundial me conoce todo el mundo porque paponi tiene pilas de seguidores claro pilas como usted dijo ahorita uno de los mejores interpreté no, y tiene que ser el artista número uno a nivel de número exacto ¿qué dijo su hijo cuando usted lo vio? no, desgraciadamente mi hijo ya no está ¿qué pasó? no, no estoy alegre no puedo tocar el tema mierda después que ese video lo subieron a las redes sociales de Bad Bunny ¿cuántos cogieron? ¿cuántos seguidores cogieron? no, no yo llevo como te digo yo hago lo en vivo el manager allá ¿cómo que se llama el manager el suyo? Eddy Eddy mira dile los números que cogiste tú que cogimos ese día pues yo no ¿cuántos seguidores cogieron Eddy? 350 mil 350 mil llegámoslo a los tres médicos no, porque usted tiene que estar relajando conmigo y yo vi que atención al público no es que él tiene 9 meses 4 años subiendo videos señores yo vi ahorita con mis ojos que tenía como 8 videos y ahí el video está con 9 millones 2 millones 3 millones 16 millones 16 millones el de Callaíta ¿cuál fue Eddy? ¿cuál? el de la ocasión no te creo ¿cómo? el de la ocasión por favor por favor bueno, nosotros tenemos un gran intérprete disfrútalo Mamekin ¿cómo dice? no sé por qué ¡úralo! no me he dado la oportunidad hace que me motive y me provoca sin necesidad Mamekin, toma cuando estamos solos tú me miras y me provoca me dejas tocar tu piel cuando te beso la boca ay Mamekin besalo quiero que te quiero que te repitas la ocasión ¡Au! quiero que tú repitas tu movimiento bebé que tal si paramos el tiempo Mamekin, súbete arriba oh, oh, oh ¡Au! yo estoy consciente de lo que de ti me han dicho ¡Ah! me gustan las mujeres pero le encanta el viejo ¡ey! el viejo el viejo el viejo ¡ey! ¿cómo lo trata la gente del barrio usted ahora? que está viral ya le fían de todo normal siempre le han fío ahora le fían más no, es que es lo mío no es por lo económico me gusta esta vaina yo no es por lo económico ¿le gusta? me encanta no, pero a lo que me refiero es que ya la gente lo conoce se vuelve luego a usted todo el mundo ¡eh, viejo hermano! a mirar a ti todo ¡eh, viejo hermano! ¿por qué? y no han llegado gente a buscar negocios electrodomésticos todavía anuncios promociones no tenemos ni 15 días en esto ¿ni 15 días? ni 15 días no, pero esto es una bendición de Dios entonces oye, ¿qué ego es? eso fue el primero primero fue mi Dios fue mi Dios que me dio esto ahora yo lo hice una vez y se me perdió pero ahora volví la segunda oportunidad que le ha dado a todo el mundo ¿su familia qué dice? ¿alguna cosa? a mí la siempre ha dicho que me apoyan en todo que me quedan en mi familia ¿no lo ves como un charlatán? no ¿eso es lo que a ti te gusta? dale para allá ¿sin miedo? sin miedo es que lo duro es cuando a un al pai tuyo o a la mamá tuya van y lo buscan y le dicen fulano ¿dónde está fulano? ah no, que fulano ¿qué pasó con fulano? él no está aquí ahora mismo ¿qué fue? púmeme lo que él tiene una querella por robo eso es lo duro en vez de ellos saber que es ladrón de verdad ¿a qué yo sepa que es ladrón de verdad? porque cuando te llegan allí que te amarran la peor vergüenza que puede pasar a un ser humano a mi entender claro que lo vayan a buscar por robo no mi hijo no voy con eso le digo claro ¿cómo le va a usted con las féminas? con las mujeres ¿lo enamoran mucho? en esta nueva etapa no te dejes usar que van a venir con 25 años que tengo con una no puedo decírtelo ¿cuánto? 35 años con una ¿no te han tirado para el tiktoker? claro chicas sí pila ¿para que usted le den panguera? pero no ¿panguera con ellas? no, no para eso no pero dime tú 62 ¿para colaborar? sí me han tirado para el tiktoker pero no para lo que él me está insinuando no, lo que pasa es que el humor vos el tiktoker hermano pero saca eso de su mente porque yo no estoy hablando con el normal va la colaboración estoy hablando de contenido con la colaboración con el tiktoker no, todavía hay par de mentiragua hábleme de su día a día ¿cómo es su día a día? usted se levanta en la mañana ¿qué usted hace en el día entero? ¿un día normal? ¿un día normal? del viejo urbano bien salgo a la vuelta por el barrio me levanto a las 7 de la mañana o a las 8 sí me baño y arranco para la calle salgo a dar mi vuelta un muchacho en la esquina eh viejo ¿qué es lo que es? o sea es un pote no, yo no soy muy no, no soy muy amable a la bebida no soy muy amable ajá entonces se junta con los panas sí, yo era en antes sí yo con 40 en 40 años yo amanecía con la cerveza en la nevera pero yo después de los 40 le dije ¿solteo todo? no no, no te voy a decir que no tomo será su trago social pero me da mi trago social ahora mi morita me da un traquito social con los muchachos hay que me lo brindar no puede decirle que no que joven no es un trago pero no estoy en alcohol ok si a Bonnie le tira para que usted salga de un video musical con él usted lo haría sin pensarlo 10 veces ¿verdad? y que lo piense perdón la palabra que se tira del puente usted lo hace tiene que saludar una vez es que se me tire se me tire mire hasta hasta nadando voy para Puerto Rico ¿nadando? si él no puede venir aquí anda la mierda hasta un par de tabla decidió que anda claro pero mi hijo no es por nada malo ya que es el mayor influencer claro ¿qué otro actita le gustaría que lo tome en cuenta así que lo suba a su vida a sus redes? el papá de los papás ¿cuál? lápiz consciente lápiz consciente mi hijo siempre lo seguido desde mi primera desde mi primera que yo me hice viral es lápiz consciente ¿qué canción a usted le gusta de lápiz consciente? mencióname uno nunca piensa que va a conocer personas tan maravillosas como tú disfrútalo yo no tengo palabras para describir lo que siento por ti eres mi luz eres mi luz wow yo quiero decirte que aunque tú no me creas aunque tú pienses que yo tengo pila de menores yo quiero que sepas que si las estrellas del cielo se pudieran comprar se compraría el sol para un ser tan especial como tú para la indi bella entonces ella es preciosa hay una rosa que nunca se marchita eres bonita tan cariño tan coquetica tan amorosa tú mi cosita mi bella esposa tan chenecita con la diosa la osa mayor de la condenación te adoro amo mi relación contigo porque vales oro tú mi vaquita mami yo soy tu toro yo soy el pirata y tú eres el tesoro encontré el castemé porque no me lo merecía encontré el amor que no encontraba ni nacía llégale a la armonía música con melodía mira como tú conviertes un viejo con bujía la inconsciente está loca ese es lo mío puro señores siempre las vacaciones de él encantan vamos a dar un aplauso al viejo urbano que estuvo con nosotros gracias gracias señores para que usted entienda que los sueños se hacen realidad no importa la edad demasiado talento mi hermano de sus redes sociales viejo rayita al viejo rayita bajo urbano youtube instagram en tiktok en tiktok instagram no estamos en youtube todavía viene canción viene canción de usted puede venir si viene algo por ahí no le voy a decir el tiempo pero viene algo duro bueno señores mami king despídelo a tu amigo te dedico cuatro canciones te dedico mami 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 perdón no tranquilo no importa dígale dígale no ha hablado nada mi amor ¿cómo? no ha hablado nada conmigo no lo que pasa es que le digo por qué ella no habló nada con usted yo vine fue por cumplir realmente le digo por ay dios mío yo quisiera hacer la cura de tu enfermedad oh sí la curita managero vamos a buscar su hogar papi sí ya tenemos dígame algunas palabras lindas para cerrar para él no no tengo muchas palabras muchas para ella ¿no? no ¿y qué es lo que tiene para ella? oye mira sí dale dale gran precioso espacuaje gracias por el tiempo con la víctima a él tú se lo puedes enseñar poco en un tipo morboso no a él se lo puede enseñar porque yo quiero atiende 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 pero no llega muy abajo llega tal precioso mi amor Dios mío no me mate ahora dame ese ay mi dios señores estamos deportes activos dile lo que le va a vestir vamos a hacer un tito en estos días claro vamos a hacer vamos a hacer con técnico bueno señores estamos siempre desactivos gobierno urbano vamos ya mira y Gracias por ver el video.